de la mañana, 18 minutos, y una de las noticias del día, si no la más importante, tiene que ver con la reforma laboral que ayer tuvo su primer round en el Congreso. En ese primer round se aprobaron 16, ¿de cuántos, señora ministra? De 98. De 98, señora ministra de Trabajo, Gloria Aníbal Ramírez, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol y vamos, manos a la obra. Uno de los temas centrales tiene que ver con el artículo 15, es el trabajo diurno, el nocturno. ¿Cómo quedaron esas jornadas, ministra? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este es un avance significativo porque retomamos aquellos derechos que había recortado la ley 789 y entonces volvemos a tener una jornada diurna de 6 de la mañana a 7 de la noche y la jornada nocturna que arrancará de 7 de la noche a 6 de la mañana. Esto significa recargo nocturno para los trabajadores que hacen en este trabajo, pero además tenemos que decir con claridad que ayuda a la dignificación y de los ciclos biológicos. Se estima que el total de beneficiados será 465 mil trabajadores, el 2% de ellos por lo menos trabaja una hora extra, ministra. Sí, las horas extras son la discrecionalidad de los empleadores y está trabajado en Colombia que efectivamente uno de cada 415 mil trabajadores están trabajando horas extras. El siguiente gráfico tiene que ver con las jornadas, estamos en ese mismo, tiene que ver ahora con los dominicales y festivos, si me ayudan, por favor. Trabajo dominical y festivo es el artículo 19, los días de descansos o festivos, van a tener, o sea, se tienen que pagar un 100%, pero eso va a ser gradual, ministra. Sí, de manera progresiva, yo creo que este es un avance también muy importante porque a los trabajadores a partir del año 2003 que teníamos este 100%, le fue recortado a través de la ley 1789 y ahora vuelve a recuperarse de manera gradual. Por ejemplo, para el año 2024 será del 80%, para el año 2025 de 90% y para el año 26 estaremos plenos 100%. Hay un parágrafo que dice allí, el gobierno nacional implementará programas dirigidos a la generación y protección de empleos de conformidad con la normatividad vigente en la materia. Usted nos había dicho aquí, no, la reforma laboral no es para generar empleo, hay un reversazo, ministra. No, para nada, mira lo que dice, protección de empleos de conformidad con la normatividad vigente en la materia, es el Plan Nacional de Desarrollo que ya tiene nuestros seis programas para generar empleo en Colombia, fundamentalmente. Son unos instrumentos que van acompañados, por ejemplo, del sistema de formación educativo para el trabajo, van acompañados del mecanismo de apoyo al cesante, que hoy es el subsidio al desempleo, va acompañado también de la economía popular y la asociatividad como mecanismo para que pueda avanzar y va acompañado también de todo lo que significa la caracterización del trabajo digno y decente, pero además señalamos claramente como los programas de generación para que incentivemos hasta el año 2026 y los de creación y protección de empleo que serán de acuerdo a las realidades económicas que vea el país. De los 16 artículos, otro es el 21, son los límites a la subordinación, tienen que ver con el respeto al honor, la dignidad y los derechos de los trabajadores, a la no discriminación en cualquier sentido y drásticas sanciones. Ustedes tienen un equipo especial para que, si esto no se cumple, sean sancionados quienes así en ello incurran. Así es, este artículo es muy importante, porque todos sabemos que el empleador tiene la discrecionalidad de lo que es la subordinación. Lo que hace este artículo es acotar para que cuando usted, la orden que ve, jamás vaya contra la dignidad del trabajador y mucho menos vaya a terminar en un matrato o en una violencia como tal. El Ministerio del Trabajo tiene todo el sistema de inspección, vigilancia y control. Hoy tenemos nosotros 1.600 inspectores de trabajo y dentro de ellos tenemos un grupo especial de élite, de género, para que mire aquellas irregularidades que tienen que ver con el acoso laboral, con el acoso sexual, pero donde se proteja la dignidad de las mujeres fundamentalmente. Ministra, exclúseme, ¿qué tanto hoy los trabajadores se quejan por este tipo de...? Sí, casi que el 35% de las quejas que recibe el Ministerio del Trabajo tienen que ver con ofrendas a la dignidad de los trabajadores. ¿Y hay sanciones? Hay sanciones claras para ellas, no solamente multas, sino también retiro de los permisos que hayan dado o cierre de los locales o de las empresas. Vamos con el artículo 23. Son medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo. Otro de los temas suyos, líneas rojas suyas, ¿cierto? Dice, de ahí tiene que... de ese no se puede transar. En cualquier tipo de contrato, incluso para los informales o de economía popular, dice, y ustedes definen allí violencia o acoso como conductas por una sola vez o repetidas que causen daño físico, psicológico, sexual o económico. ¿Groso modo es así ese artículo, Ministra? Sí, aquí hay que tener en cuenta que estamos trabajando medidas desarrollando lo que fue la 1257, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Pero también extendemos a lo que es el feminicidio. Recuerden que el feminicidio se puede prevenir y para prevenir está claramente el proceso de violencia. Ustedes saben que la violencia es una relación de poder y como relación de poder pues afecta concretamente lo que es la dignidad y la integralidad del ser humano, en este caso de las mujeres, pero también de la diversidad sexual. Este artículo busca claramente identificar porque usted habla con una persona y cuando grita a una persona usted no lo ve como una violencia. O sea, hay patrones culturados de normalización de la violencia. Este artículo lo que busca es caracterizarlos para que cada quien pueda y los trabajadores puedan denunciar y los empleadores la eviten fundamentalmente. O sea, nos hemos acostumbrado tal vez a los gritos. Se ha normalizado mucho y por eso nosotros queremos sensibilizar y sobre todo cumplir con un mandato también el convenio de la OIT. Un avance importante aquí es que ya la mesa de concertación de manera tripartita ha tomado la decisión de que vamos a llevar la ratificación del convenio 190 al Congreso de la República. Yo pienso que esta es una acción unificada de un mensaje claro al país de que toda la sociedad está contra la violencia. El artículo 30, este es trascendental, las plataformas digitales de reparto, ministra. La seguridad, o sea, ustedes tienen como dos categorías allí, ¿cierto?, para estos trabajadores. ¿Cómo será la seguridad social para el subordinado y cómo para aquellas personas que son independientes o autónomos? Bueno, nosotros lo que hemos hecho hoy es hacer un contrato especial digital, pero va a ser optativo. Las personas que vayan a hacer este trabajo pueden hacerlo de dos maneras. Una a nivel independiente y otra con contrato digital que tiene todos los derechos. Pero en el caso de los independientes, recuerden que en Colombia un trabajador independiente debe cotizar el 40% de la seguridad social. Pues el acuerdo que tenemos es que de ese 40%, de ese 40%, el 60% lo pagará la plataforma y el 40% el trabajador. Pero en todo caso, el sistema de riesgos laborales que es el que protege al trabajador no solamente de un accidente de motocicleta, sino de tránsito, sino también en torno a sus órganos. Por ejemplo, puede perder un dedo, puede perder una mano, puede perder un pie. Está protegido por este sistema de riesgos que lo pagará siempre la plataforma. Y esto está aunado a la transparencia del algoritmo que debe ser respetado, a las condiciones laborales mejoradas en las que ellos hacen su trabajo, pero también hay que decir a la soberanía del tiempo. Tienen también el derecho de asociación y con ello esto es un avance significativo. Y la presunción de la borabilidad queda en manos de los jueces de la República. Justamente es el artículo 33. Se propone o se exige que haya una supervisión humana para los sistemas automatizados, es decir, los algoritmos, ¿verdad? Se dice allí que el trabajador no podrá ser suspendido en ningún caso ni se le puede retener su dinero en ningún instante. Esto es muy importante porque esto es proteger el trabajo a futuro. Viene el impacto de la robótica, de los drones, de la bioeconomía, de toda esta inteligencia artificial que indudablemente yo pienso que va a tener una incidencia muy positiva sobre la base de que van a aumentar la productividad. Pero nosotros protegemos al ser humano, a la persona que está detrás de la máquina. Esa es la misionalidad que tiene este ministerio y por esa razón no podrán ser despedidos injustificadamente y mucho menos la máquina podrá detener su remuneración. Esto será garantizado siempre. Es decir, que la máquina se subordina. La máquina se subordina al ser humano. El artículo 37 son los programas de formación, sobre todo para el campesino, que es otro de los puntos trascendentales del proyecto. Sí. Uno de los puntos centrales de nuestro plan de desarrollo está en poner al campo como motor de desarrollo. Y para ello nosotros pensamos en las relaciones laborales de las personas que se dedican a este trabajo. Hacemos dos diferencias. Uno, lo que es el trabajador agrícola y otro, lo que es la agroindustria en su totalidad. Para ello nosotros no solamente tenemos protección, sino que tenemos un acompañamiento tecnológico y un apalancamiento financiero. Y proteger también, certificar los saberes ancestrales. Claro que sí, porque es que hoy para poder tener usted un mayor ingreso, la educación fue con papel importante. Entonces, ellos tienen oficios, tienen saberes justamente ancestrales o empíricos. Lo que hacemos nosotros es reconocérselos y si los certificamos con las competencias que le va a permitir a ellos tener un mayor ingreso y a las empresas que los contraten o a los empleadores que los tengan van a tener más tranquilidad de que esta persona sí tiene un aprendizaje certificado. Los migrantes, es el artículo 42. ¿Cómo serán los derechos y las garantías? Bueno, para los migrantes nosotros lo que pretendemos en esta reforma es que el Estado o su estatus migratorio no impida que tengan derechos laborales, porque de todas maneras ellos vienen al país y con su fuerza de trabajo contribuyen a que haya un mayor desarrollo económico. Para ellos entonces es trabajar que no haya ninguna discriminación y que su estatus migratorio no impida que puedan estar en un empleo formal. Ministra, ¿qué son el empleo verde y el empleo azul que prevé la reforma? El empleo verde y el empleo azul son los elementos claros para la transición energética. Nosotros estamos trabajando para que haya un medio ambiente sostenible desde luego, pero también no solamente en conservar, sino en mitigar lo que es conservar los recursos y mitigar lo que son las crisis del cambio climático. Entonces, los empleos verdes son la sostenibilidad, por ejemplo, de las selvas, de los bosques, la protección del agua, entre otros y los empleos azules de la conservación de todo lo que son los espacios marinos que para el caso de Colombia son muy importantes sobre todo para el litoral de la costa pacífica, para la costa atlántica. San Andrés es un ejemplo hermoso de lo que significa trabajar los empleos azules y los empleos verdes. Ministra, ¿qué va a pasar con los micronegocios? Los micronegocios van a tener una protección especial. Para ellos hemos hecho un artículo donde van a tener un acceso a la seguridad social. Se los hacemos de manera progresiva. mire que este artículo ha sido producto de todas las conversaciones que se han hecho porque nosotros tenemos muy claro que los micronegocios generan mucho empleo, pero además nosotros estamos diciendo no empleos precarios, sino que mejoremos la calidad del empleo y para ellos abrimos los espacios de focalización de los programas de generación de empleo, pero además les damos tres elementos porque Colombia tiene cuatro millones de autonegocios, de personas que son de un negocio que son de una sola persona. ¿Cómo formalizamos? Hay que formalizar la empresa y hay que formalizar la persona. Eso lo hacemos con los registros mercantiles, con los sistemas de contabilidad y con el acceso a la seguridad social que está de la mano con la reforma pensional que permite que efectivamente haya una cotización por semanas, que cambiamos los ciclos de meses a semanas y de esta manera podamos potenciar que este sistema pensional que va a pasar a los pilares pueda hacer que las personas tengan esos derechos sociales. Y todavía falta mucho, van 16 artículos de apenas el primer debate, este debate continuará el próximo año, pero los empresarios dicen que esto va a generar desempleo porque va a tener una carga laboral muy alta para ellos. Yo lo que le digo a los empresarios como siempre les he planteado, los derechos no pueden tener tantas resistencias, todo lo contrario. Tener derechos permite que las empresas puedan aumentar su productividad y lo que he dicho también con claridad es que una empresa no puede crecer sobre la base de la destrucción de los derechos, ni la empresa destruye derechos ni los derechos van a impedir que las empresas avancen. Este es el punto de equilibrio, esta es la justicia social y esta reforma con lo que se ha aprobado en estos primeros 16 artículos hace que Colombia transite hacia un país de derechos, pero sobre todo esto es justicia laboral, en lo que ha sido el reconocimiento de la jornada de un niño nocturna y desde luego en el pago del 100% del trabajo en días de descanso y en días festivos. Sra. Ministra, el nuevo presidente del Consejo Gremial Blue McMaster dijo ayer que le había propuesto a usted devolver, o sea, traer de nuevo la reforma a la mesa de concertación antes de votarla. ¿Existe esa posibilidad de volver a concertar? No, él sabe que, he dicho también con claridad que la reforma ya está en el espacio del Congreso de la República, efectivamente, en la mesa de concertación esta reforma fue consultada, allí nos leímos artículo por artículo desde luego y dijimos en qué podíamos estar de acuerdo y en qué no y los grandes puntos de debate serían llevados al Congreso y así ha sido. Ahora, la segunda reforma que hemos presentado no variamos para nada, lo que hicimos fue mejorar algunos artículos con base en las propuestas que ha hecho la gente. el Consejo Gremial sabe que nosotros tenemos una actitud de diálogo que somos abiertos pero no para acabar con la reforma sino para mejorar la reforma, no para descalificarla sino para mirar cómo podemos avanzar para que Colombia de verdad tenga al final la mejor reforma laboral que nos sirva a las grandes mayorías tanto a los trabajadores y trabajadoras como a los empresarios porque es que la reforma tiene programas de protección y generación de empleo, eso no lo pueden desconocer. Yo he dicho claramente que hemos extendido los beneficios de aquellos que contraten por primer empleo a jóvenes entre 18 y 28 años les estamos reconociendo el 25% del valor de esa nómina por cada vez que contraten una madre cabeza de hogar le estamos reconociendo el 15% y por cada vez que ellos estén con una persona mayor de 18 perdón, mayor de 28 años y que sea un nuevo empleo les estamos reconociendo el 10% y la reforma lo aumenta a la población en situación de discapacidad o sea que aquí hay claramente unos apoyos claros para que la empresa pueda revitalizarse lo que pasa es que en Colombia hay que cambiar la matriz de que para avanzar en los empleos hay que destruir los derechos de los trabajadores eso no puede ser. Una última pregunta excúlame Ministra hoy es vence el proceso de concertación para el salario mínimo ¿habrá concertación? Este es el primer paso estamos haciendo los acercamientos hoy estamos en los procesos de bilaterales he tenido bilaterales ya con el sector empresarial ahora hoy las bilaterales con el sector de los trabajadores y trabajadoras e iremos haciendo los acercamientos y hoy hasta las 12 de la noche tenemos el primer plazo para avanzar y si no seguiremos porque finalmente tengo hasta el 30 de diciembre para hacer el decreto o presentarle al acuerdo al país que es a lo que yo pienso que debemos apostarle el país necesita un mensaje claro no solamente de unidad sino de trabajo y sobre todo que hagamos sinergias para que el desarrollo económico siga avanzando sobre la base de aumentar la productividad con empresas potentes fuertes y con trabajadores en derechos es decir no precarizados gracias señora ministra por estar aquí en Noticias Caracol y entregarnos detalles sobre lo aprobado en el Congreso los primeros 16 artículos de la reforma en el primer debate todavía falta mucho trecho tres debates más pero este es avanzar hemos empezado el camino que transita hacia los derechos y vamos muchas gracias gracias a usted